Dentro de la actividad de la fecha 3 de la Liga MX, los camoteros del Puebla lograron empatar a un gol en los instantes finales ante el cuadro de Santos Laguna en duelo celebrado en el Estadio Cuauhtémoc. En un cotejo donde los de la comarca dominaron los primeros 45 minutos, la franja no pudo nivelar las acciones a pesar de que el técnico Manuel Lapuente realizó algunos cambios en su alineación. La escuadra dirigida por Pedro Caixinha, quien no estuvo en la banca por una suspensión, mostró mayor oficio y al minuto 34 Andrés Rentería aprovechó la floja marca poblana para acomodarse el balón y abrir la meta defendida por Jorge Villalpando. Cuando parecía que Puebla sufriría su primer derrota en la apertura 2013, llegó una jugada de tiro de esquina al minuto 92 y a balón parado. La franja logró el empate por conducto de Luis Miguel Noriega, quien remató de cabeza para que Puebla lograra su tercer empate del torneo. Al término del encuentro, el técnico del Puebla, Manuel Lapuente, afirmó que su equipo debe trabajar mucho en la ofensiva, ya que en este juego le faltaron variantes. ¡Suscríbete al canal!